No, ya se murió esta mierda Se murió No, no voy a dar esta mierda Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video Ok, el día de hoy les voy a contar mi trágica historia Lo que ya me hizo esta motocicleta que vamos conduciendo en estos momentos La bonita Spitfire 200, la escupe tuercas Ya salió con su primera falla Me dejó tirado precisamente en este mismo lugar Que es la lateral de periférico sur Me dejó abandonado Ya después detectamos, bueno, la llevé al taller y detectaron la falla Pero, pues espero y les sirve este video Por si en algún momento la motocicleta empieza a presentar esos síntomas O bueno, en sus motocicletas empiezan a ver lo mismo Pues ya sepan, ya vayan un poquito más a la segura para saber qué es Y bueno, también para que se rían y disfruten un poco de mi desgracia Que desafortunadamente terminó bien Solo queda como una anécdota graciosa Un mal ratito, pero nada mayor Así que vamos a ver cómo la paso mal Así que vamos al video Testa de la Testa de la Testa de la Ay, qué pedo Pero si tiene gasolina Pues si tiene Aquí está bien conectada El operador Es que no tiene filtro de gasolina Para saber si está sucio Es que no está pasando gasolina Gasolina tiene No hay fuga Y bueno amigos Pues ya vieron que Se me paró la motocicleta Ya no quiere pasar gasolina Si tiene gasolina Trae como 3, 4 litros Este Lo malo de estos modelos Es que no traen filtro de gasolina Entonces no puedo ver si está sucio Puede ser el carburador Porque le pongo el ahogador Y prende Pero no me da más No sé qué hacer Ya le hablé a mi hermano Pero no sé qué podría hacer Tal vez la bujía No lo sé No puedo checarla A excepcionarme ahorita de la bujía A ver qué pedo Es la primera vez que me pasa algo Bueno no es la primera vez Pero Siempre por lo regular es Que me quedo sin gasolina Pero ahora sí tengo gasolina Entonces quiero saber por qué No quiere avanzar el Spitfire Unos momentos después Que pase directo con este Lo puenteamos Con esta cosita Ah pues también puede servir ese Esa es una manguera Más larga No funcionó wey Ya dice No Ese filtro Ese filtro siempre se me hizo una basura Wey Es que esto me pasaba Con la 110 wey Cuando usaba ese tipo de filtro Se tapaba No sé wey Como? Desaqué y ni siquiera hace gestos wey De nada No sé wey La aguja está ríste Que a llegar a ver No sé wey 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 ¿Ya le bajaste el ahogador? Es gigantino, güey. ¿Qué sirve tu carburador, güey? ¿Lo viste? Porque no pasa nada. ¿Ya viste? Sí, se supone que ahí se tiene que nivelar las revoluciones. Ah, sí, pero con la verdad. Trae el ahogador hasta arriba. Se murió la batería. No, no va a dar esta madre. ¡Vamos, vamos, vamos, cabrón! Tú no me vas a vencer. No me vas a vencer. Parece que estoy en el pu... Mecánico. Ahí está. Tú no me vas a vencer, maldita. He lidiado con motos más problemáticas. Y todas me la han... Así que tú no vas a ser la excepción. No, ya se murió esta mierda. Ah, se murió. Parece que voy en el toro mecánico, carajo. No, la voy a cruzar. La voy a cruzar y ahorita la vuelvo a prender. Ahorita que es curva. No, 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 no. Cuando estás andando el de baño a su medio. Sí. No, se muere. Es lo mismo, es lo mismo. No, es lo mismo Está bien chido mi toro mecánico No, no, no Si es que Ya hemos jalado cosas Yo Ya tengo experiencia Que me remolquen con Con un auto Y para mí eso me hace muy peligroso Porque no llevas una comunicación clara Y si te empujan de una moto A otra moto pues Pues es más fácil Pues ya es muy raro que te caigas Ya tendría que estar muy güey Ay Dios mío Gracias Según yo iba a aguantar toda la subida Pero está muy difícil Es por pura coincidencia Ha llegado mi salvación Fuerzas Hola ¿Cómo está? Ya lo desperté Como Se llamaba Va Súbete Esta no pesa Lo bueno Ahí está amigos Pues Perdimos la batalla Contra la moto Me ganó Pero No hay que aguitarnos Solo Es un Pequeño tropiezo Vas a quedar muy muy bien Son gajes del oficio Con estos fierros Y más Si son usados Luego no tienen Tanta palabra de honor Pero Ni modo Ya vamos para la casa Y esta historia La verán mañana Cuando la llevemos Al taller Es Algunos centímetros Más tarde Oh amigos Creo que la camioneta Donde me están remolcando Se quedó sin gasolina Ay no Ya me está pasando de todo Amigos Ya se me acabó la pila En mi teléfono La La moto no enciende La camioneta Donde me están llevando Ya no tiene gasolina Ay no Que cosas amigos Pero miren Hay que ver el lado positivo Estamos bien Solo es un daño Menor Es reparable Estamos vivos Y estamos sanos Entonces Esto es una piedrita En el camino Ya después Esto lo recordaremos Como una Anécdota muy chistosa Porque pues He salido de cosas peores También Que en el momento Pienso que son Lo peor que me puede pasar En la vida Pero Después Lo recuerdas Y te ríes Al día siguiente Bueno Buenos días Listos para llevar La motocicleta Al taller Voy a ver Si Si prende Este Ya la gasolina Yo creo que si Ya se la acabó De los dos litros Que tenía ayer Yo creo que ayer Ya volaron De tanta acelerada Que le dimos Vean Ya ni Ha de traer nada Pero Pues se suponen Que estas motos Son ahorradoras Y voy a ver Si mínimo Prende No Está moriendo La batería La llevamos así Como si fuera patineta La ventaja De esta motito Es que no pesa Tanto Entonces te la puedes Llevar Relax Te la puedes Llevar Tranquil Está en rojo Para ustedes Ok Ya de aquí Me subo Vámonos Pues Vámonos La ventaja Es que es bajadita Vámonos A Que nada Mínimo Llega a 20 kilómetros Por hora de bajadita Tararán Y ya llegamos Al taller Eso Eso Y hemos llegado Al taller Te digo La única Cansado fue La subida Ahí de mi casa Y miren Está abierto Para que llegue Y me clave Vamos a entrar Hemos llegado Y bien amigos Y bien amigos Pues ya Salimos De Cessit Sport Motors Porque dejamos Dejamos la bonita Speedfire A que le hagan A que le hagan la tradición Y el día de mañana Queda Y a ver Que sucede Nos vemos Nos vemos Hasta luego Y pues A ver que sucede Ese carburador Hace unos días Desde que dejé La speedfire En el taller Hoy es viernes La dejamos el día lunes Pero quedó lista Desde el día miércoles Pero por detalles De tiempo No he podido ir por ella Y ya la recogió Mi hermano Entonces Ya quedó Ya ahorita Vamos por ella Aparentemente Bueno Lo que me comentaron Por llamada Es que se Pues se descompuso No se Se desconectó No se Según lo reemplazaron El CDI Y la bobina Entonces No estaban dando chispa Entonces Pues si no da chispa Aunque Tengas gasolina Y así Entonces No era el filtro Entonces Lo espero Y hayan Le hayan puesto No sé Otro filtro O la manguera directa Porque ahí Nosotros hicimos Una mexicanada Pero Ya está lista Así que Vamos por ella Y pues Los veo Cuando ya la tenga Y bueno amigos Pues ya Estamos probando La speedfire Si la siento Algo diferente Como que Tiene mejor respuesta Como que Si la Le arreglaron El carburador O sea Creo que también Se lo lagaron No estoy muy seguro Pero si tiene Una mejor respuesta No siento Que se ahogue Tanto De todos modos Ahorita pues Hay que ponerle Gasolina Porque pues No tiene O sea Nada más Tiene como Un medio litro Yo creo Entonces Ahorita Le voy a poner Gasolina Y esperemos Y no nos De fallas Pues por el momento Se siente bien Espero Y eso no influye En el consumo De gasolina Porque pues Está un poquitito Más acelerada Creo que Si está mucho mejor De como estaba Hace unos días Recuerden La acabo de comprar O sea No le he hecho nada No le he hecho Ni el servicio De cuando Haces Y bueno amigos Espero Y les haya gustado El video De mi desgracia De como Me dejó tirado Esta motocicleta Pues espero Les sirva Si les hace Lo mismo Esta moto Pues puede ser O el filtro De gasolina Puede ser El carburador O Una falla Que pues Ni siquiera Yo conocía Que no sabía Que podría pasar Eso Es el CDI Y la bobina Entonces Si les pasa eso Chequen eso O llévenlo Con su mecánico De confianza Para que tengan La moto Al 100 Si les gustó Este video Denle like Y compartanlo Suscríbete Si no lo has hecho Y pícale a la campanita Para que YouTube Te notifique Cuando yo suba Nuevo video También recuerda Seguirme En mis redes sociales Que te las voy a estar Dejando aquí En el comentario fijado Sígueme en Instagram Como Andes de Castillo Donde ahí te vas a estar Enterando mucho antes Que en YouTube Que cosas estamos haciendo O que motos Estamos probando También pásate Al TikTok Ahí también me encuentras Como Andes de Castillo Donde hacemos videos Ocurrentes y graciosos Sobre motocicletas Y por último Pásate a la página De Facebook Ahí me encuentras Como Andes de Castillo 7 Y pues nada amigos Sin nada más Que agregar Yo soy Andes de Castillo Y nos vemos Hasta el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!